Hello, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a todas las que estén nuevas por aquí Estoy súper contenta de estar acompañándolos y ustedes acompañándome a mí una vez más en este canal de YouTube Por aquí van a encontrar, como siempre les digo, un poquito de todo, de tips, de shopping, de lifestyle, de cocina, de vez en cuando Y muchas cositas más Hoy les quiero hacer un review de carteras Que sé que les ha gustado mucho Más que todo les voy a dejar aquí los que he hecho Han sido las de Marc Jacobs y creo que hubo una de C by Chloe Hoy les quiero hacer uno de una cartera que me compré hace poco, hace unos meses De la marca de Saint Laurent Es una que quería muchísimo, súper especial Entonces cuando estuve en Europa me la compré Déjenme mostrárselas Y es, la tengo siempre en su cajita cuidándola, ya saben Es el sobre o lo que ellos llaman el envelope de cuero Así que sin más que agregar, hagamos el review de esta cartera Como siempre hago al principio Les quiero mostrar primero básicamente qué es Como el nombre lo dice es un sobre, es un envelope Simplemente se abre así Y aquí adentro tiene este espacio Aquí está la tarjetita como de autenticidad Y básicamente es eso Aquí tiene el logo Y viene, creo que son en cuatro diferentes colores Si no me equivoco El costo de esta cartera aquí en Estados Unidos Si no me equivoco es 595 dólares O por ahí, alrededor de 600 A mí me costó 420 euros En España Y de paso conseguí que me devolvieran el tax Cuando salí del país Porque era visitante en el país Que fueron como unos 50 dólares de tax Entonces, en verdad Les recomendaría muchísimo Si tienen el chance De comprar este tipo de cosas O sea, de cualquiera de las marcas de diseñadores En Europa Háganlo Porque les va a salir muchísimo más barato Se los súper recomiendo Y, o sea, en verdad Ya no quiero comprar nada en Estados Unidos Quiero irme a Europa todo el tiempo Que quiera hacer shopping Que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, es verdad Así que comencemos con la lista de los pros En general El primer pro diría que se ve espectacular Que es de muy buena calidad Ese es el pro que les quiero decir O sea, en verdad Como siempre les digo Señores En estas marcas Uno paga Y es de verdad de calidad O sea, el cuero es súper grueso Súper duro O sea En verdad, en verdad O sea, se ve que va a durar Que no se va a poner así como que Súper suave Súper rápido O sea Como que Puedes notar la diferencia Entre este cuero Esta cartera Y algo que Sabes que no es De alta calidad O sea Que es algo que Te compras en Tiendas normales En fast fashion Y todo eso O sea Sí se nota la calidad O sea Para mí Eso es un pro Bastante grande Porque sé que me va a durar Muchísimo Esta cartera El segundo pro Específicamente De este color Siento que es Un color Demasiado útil Que le combina A muchísimas cosas Porque no es blanco Y tampoco es beige Está como que Es como un blanco sucio Creo que ellos lo llaman Vintage white Entonces O sea Por esa misma razón O sea Como que le combina A cualquier outfit Colorido Como un outfit Neutro Un outfit Negro O sea Me parece Súper combinable Y un tercer pro En ese mismo Ámbito Es que La puedes Como que Dress up Or dress down O sea Yo me la he puesto Con vestidos de boda Como también Me la he puesto Así con jeans Para salir Así como una noche A un bar O algo así Y en verdad Combina con los dos Y no está como que Fuera de lugar En ninguno En ninguna de los dos Outfits Por decirlo así En ninguno de los Dos environments Así que En verdad Me ha parecido Yo que no era Así súper fan De la marca O sea No diría que era Una de las primeras Carteras que tenía que tener He sido súper fan De esta Porque era Algo que Necesitaba Necesitaba como un sobre Bastante elegante Y este ha cumplido Todas sus funciones Bueno Debo decir que Si van a la tienda O sea Creo que esta ha sido Una de las primeras cosas Que me he comprado En la tienda Y no online Un pro fue Que la O sea El servicio fue Como que Súper nice Súper wow O sea Y te lo dan así Todo bien bonito En su cajita Y no sé qué Así que Si les gustan esas cosas Se los dejo ahí De pro Ah Un pro muy importante Que les quería Comentar Es que Créanme que le cabe Mucho más De lo que parece O sea Obviamente no le pueden meter Millones de cosas Pero Le cabe El monederito chiquito Que si El lipstick Tu celular Unas llaves Medio planitas Y en verdad O sea Como que Si expande Bastante Sin verse Bucky O sea Y como este Y el imán De aquí Es bastante fuerte Entonces Como que Así la Así la llenes Bastante Como que Le O sea Cierra Bastante bien Y no se ve Y no se ve Bucky Es bastante espaciosa A pesar de que Es Medio pequeña Creo que básicamente Son los pros En general Como les dije Me encanta Me ha funcionado Muy bien Pero si tengo Un par de cons La primera Es que No me ha pasado A mi Pero mucha gente Me dijo Que estuviera Super pendiente De no Pegármela A los jeans O a cosas Muy oscuras Que puedan soltar Cosas Porque Este color Específicamente Se puede manchar Muy fácil Así que No me ha pasado Como pueden ver Porque la he usado Para cosas Muy específicas Pero Es algo que considerar Si eres una persona Que usa Muchas cosas Oscuras Que usa jeans Que como que Botan mucho Su color De repente Este no sería El color Para ti O bueno Tienes que buscarte Otra opción Que no tenga Eso como que Tan marcado Pero como les digo No me ha pasado a mi Pero es algo Que he escuchado De varias personas Separadas Así que algo Que tener en cuenta Un segundo con Que es Mi con personal Pero es básicamente Este es el diseño En that's it Es que Me hubiera gustado Que tuviera la opción También de agregarle Una cuerdita Y de que no sea Siempre el sobre Obviamente Ellos tienen carteras Así de Crossbody Y todo eso Pero esas siempre Van a ser un poquito Más grandes Y no tienen Algo así Pequeño Y delicado Que al mismo tiempo Tenga la cuerdita Porque como les digo O sea La puedes llevar A ocasiones Menos elegantes Que no la quieras Como sobre Pero en esos momentos Como que de repente Es más útil Llevar la guindada O llevar Como una Por lo menos Una cortica aquí Que quede Como que así Hubiera sido chévere Así como una doradita O algo así Súper delicado También Me parece A mí Que le hubiera quedado Muy bien Al diseño Pero Señores No existe Así que Tengan en cuenta Que esto Siempre va a ser Un sobre Que siempre Lo van a tener Que llevar así En la mano O bueno O sea Aquí O lo que sea Pero No se la van a poder Guindar de ninguna manera No tiene por ninguna Parte Una argollita O algo así Donde le puedan guindar Ustedes algo Así que Pendientes Y bueno Nada La verdad Eso es todo Lo que tengo que decir De esta cartera Como siempre Les voy a dejar El link Aquí abajo Si les interesa Curiosear Si les interesa Si lo estaban pensando De mi parte Les puedo decir Vale la pena Es Súper buena calidad Vas a quedar Espectacular A donde te la lleves Y Y bueno Nada Tienen varias opciones De colores Así que Les sugiero Que vayan Con Ushare Vayan a elegir Que color Les gusta Y bueno Nada Terminen Terminen de tomar Su decisión Que mala influencia Yo Pero bueno Que les puedo decir Además Si tienen Alguna sugerencia O sea Alguna cosa Que pueden decir Que ya tienen Esta cartera Y que pueden decir Diferente Por favor Déjenlo en los comments Como siempre les digo Cada experiencia Puede ser Diferente Y bueno Si les gustan Este tipo de videos Por favor Denle like Síganme Coméntenme Para poder hacer Muchos muchos más Poderles darles Mi opinión Acerca de Productos Como estos Y siempre 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 Apoyar un poquito Lo que son sus compras ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias Por estar aquí Les mando un besote Y nos vemos En el próximo video Gracias Bye